Los cupos siguen igual, el combustible entra. El tema es que al desabastecerse otras estaciones, cambió el público. La gente va buscando, no hay, se va moviendo. Todos los días no está llegando el combustible, pero bueno, cuando llega ya no tenemos. Entonces cuesta, un par de días calculamos, se va a ir acomodando. ¿Por qué faltan otras las ciencias de servicio? Porque son los más económicos. Al ser los más económicos, la gente elige YPF. Esa es la razón. ¿Ha crecido la demanda? ¿Esto es parte de esta situación? ¿La gente va a cargar más combustible? Y tenían miedo primero que aumente, aumentó 10 pesos. Y ahora tienen miedo por ahí la gente que falte. Hay otra estación y no hay, pero en realidad los cupos están normales. YPF nos abastece normal. El tema es que al subir la demanda y cambiar el público, un par de días, calculale dos, tres días. Si siguen inviando el combustible con regularidad, nos vamos a ir acomodando. Ya ha pasado otras veces. Ha pasado. ¿Ahora se nota un poco más? Se nota un poco más porque venían las votaciones, la gente especulaba que iba a subir mucho y eso generó que falte. ¿En este caso, en esta estación de servicio tuvieron que cerrar en algún momento porque no tenían combustible? Nos quedamos sin combustibles y un par de horas ayer y bueno, y al mediodía me llegaron los dos camiones juntos. ¿Y esto pasa en otras estaciones de servicio? Exactamente, les debe pasar lo mismo. O sea, el público que no consigue acá se va a la otra estación y así sucesivamente. ¿Ustedes esperan que esto se regule en algún momento? Nosotros estamos esperando que sí. Los camiones llegan, el tema es que nos quedamos sin combustible. Llega el fin de semana, la gente quiere salir, viajar, el que puede se va. Y con el tema de las votaciones también viajó mucha gente. ¿El tema de la especulación es primordial en ese sentido? El tema de la especulación también, porque se suponía que iba a subir muchísimo y subió 10 pesos. O sea, la gente también cuenta con todo, quiere cuidar el bolsillo, quiere cargar más barato.